¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy acaban de mejorar a este Sean Cliver Showdown, a su carta 86. Ya muchos conocemos perfectamente a este jugador. Yo ya lo utilicé durante 30 partidos en esta jornada de FUT Champions. Reafirmo lo que dije en la review, es un defensa central, lateral, derecho, como lo quieran usar. Extremadamente destacado, se me hace definitivamente tope el jugador. Hay con algunos detallitos, particularmente esos links. Pero sin duda es un jugador que tiene un rendimiento excelente. Y con esta mejora vamos a hacer un análisis muy rápido, muy superficial. De algunas diferencias que podría llegar a encontrar con el jugador. Desgraciadamente con esta mejora más uno, al menos a priori de probar al jugador. Creo que puede llegar a ser un poco más difícil distinguir ciertos cambios con el jugador. Tenemos un más uno parejo en prácticamente todos los stats. Pero en los apartados físicos tenemos más dos en algunos apartados. ¿Y por qué creo que puede llegar a ser especialmente importante esto? Porque esto nos puede llegar a permitir utilizar un estilo de química de motor con este Klyver. Llevando esa agilidad a un 90 muy muy bueno. Ese balance a un 95 que con la altura ya sé que no se llegan a sentir tan tan bien. Pero definitivamente puede llegar a ayudar. Especialmente considerando ese factor físico de este Klyver. Los stats defensivos son muy muy buenos. Es 86 de percepción defensiva. 82 de intercepciones y 88 de entradas. Creo que son más que suficientes para cualquier lateral en FIFA 21. Especialmente como dije anteriormente. Considerando el apartado físico de este Sean Klyver. Así que vamos a analizarlo de manera rápida. Lo voy a probar uno o dos partidos al jugador. Les voy a decir si llego a notar algún cambio en este lateral. Slash defensa central. Que de por sí ya es una opción muy muy destacada en FIFA 21. Y pues bueno sin nada más que decir. Vamos a probar a este Sean Klyver con su mejora de más uno. Para ver si hay alguna mejora notable. Y también para responder de una vez por todas esta duda. De si este Sean Klyver puede llegar a ser un defensa central. Que puede entrar en cualquier equipo de FIFA 21. Sin importar el presupuesto de la plantilla. Y bueno gente rápidamente. ¿Qué opino de este Sean Klyver? ¿Se nota o no se nota a la mejor? Yo creo que es la pregunta que tenemos todos nosotros. De una vez les digo. Como dije en la review original. Si no se hicieron a Klyver gente. Yo honestamente no sé qué están esperando. En la review en el título se los dije. Que era un jugador que tenían que tener. Incluso si no habían hecho a Arjen Robben flashback. Que J Sports más fácil no nos pudo poner las cosas con este Sean Klyver. Ahora vamos a analizar el jugador. Les voy a decir algo. Es un jugador que ofensivamente. Yo creo que todos tenemos eso seguro. Que defensivamente es un jugador muy bueno. Porque es muy fuerte. Tiene un muy buen físico. Tiene stats físicos que también respaldan esa estatura. Tiene stats defensivos que con un estilo de química como ancla. Van excelentes. Y se notan en la cancha que es lo más importante. Pero lo que les voy a decir con esta carta mejorada. Y que de hecho con la regular también se puede decir un poco de lo mismo. Pero con esta carta mejorada yo creo que nos están dando ese espacio para que lo hagamos. Utilizar un estilo de química de motor con este Klyver creo que es la mejor opción. Particularmente si lo utilizan como un lateral. Que J Sports nos da ese espacio con esa mejora de más dos físico. Nos da un poco de libertades. Y mejorar ese apartado que ya es decente pero no es el mejor del dribble del jugador. Y hacerlo bastante destacado. Obviamente considerando la altura del jugador. Gente no esperen un dribble como Nelson Semedo. Como dije en la review original. Pero es un dribble que se vuelve todavía mejor. Con un estilo de química de motor. Hacer que ese pase como están viendo en este clip. R1X hacia Seedorf. Sea prácticamente perfecto. Sin afectar tanto el apartado físico. Porque ya es un jugador muy alto. Y como un lateral yo les puedo decir que no hay problema con esos stats defensivos que tiene el jugador. No es necesario o al menos no es tan necesario tener esos stats defensivos en un lateral. Yo he utilizado a Fernand Mendy todo el año con un estilo de química de motor. Y ha sido un lateral que me ha ido de maravilla. De hecho yo llegué a hacer un 29-1 con ese Fernand Mendy con motor. Y en ningún momento desee que el jugador tuviera más stats defensivos. No es necesario utilizar un ancla. Ahora, si lo quieren utilizar como un defensa central. Creo que hay que hacer todavía más sólido ese apartado defensivo del jugador. Ahí sí creo que puede llegar a ser un bonus bastante adicional. Lo probé un partido como un defensa central. El defensa lo hizo como la carta original. Bastante bien. Eso sí, la salida de balón. La transición que te ofrece se me hace claramente mejor. Sí, sí. Hice una tona mejora bastante palpable. Especialmente porque le puse un estilo de química de motor a la carta. Y me gustó mucho cómo se mueve sin ser el mejor. Pero sí se nota que es un jugador que no solamente es fuerte. Sino que también tiene esa capacidad. Tiene esa movilidad. Tiene ese ritmo que se nota más gracias a ese boost en la agilidad del balance. Gracias a ese más uno un poco humilde que tenemos en el apartado del ritmo. Pero sí se nota un jugador que es que yo lo dije en la versión original de la review. Gente, que lo tenían que hacer. Y ahorita con esta mejora más uno. No es esa mejora de más dos que muchos hubiéramos deseado. Me hubiera encantado una mejora de más dos. Me deja un sabor agridulce que solo sea un más uno con este Klyber. Pero lo que sí les puedo decir es que ese más dos en algunos apartados físicos. Nos permiten, nos dan ese espacio de utilizar en un estilo de química de motor. Y definitivamente se los recomiendo porque el jugador se vuelve mucho más sólido en el drible. Como están viendo en los clips. Se vuelve mucho más sólido en los pases, en las transiciones, contraataques y demás. Y eso lo que hace es que lo convierte en un lateral que sea más completo aún. Que ya es un lateral que defiende de maravilla. Que no necesita ni siquiera los boosts para defender muy bien. Pues ahora también tienes esa posibilidad de hacerlo un lateral ofensivo. Un lateral que haga esos overlaps, esos desmarques hacia afuera para atacar espacios. Lo hace muy muy bien con el estilo de química de motor. Y yo creo que probablemente el mejor lateral derecho del juego se hizo aún más sólido. Y bueno gente, ya para terminar con este análisis rápido. Que ni siquiera es tanto review gente. Por eso es que no estoy utilizando el formato al que están acostumbrados. No se preocupen que ese formato va a seguir. Pero en este tipo de cartas que son mejoras, que son mejoras de más uno. Tienen que ser el análisis rápido. Se me opino porque la diferencia pues no puede ser tan tan significativa. Al menos en papel. ¿Qué opino de este Klyber? ¿Se nota la mejora? En general, ¿qué opino de este jugador después de haberlo utilizado por más de 30 partidos? Es un lateral derecho que yo me lo voy a llevar a los qualifiers. Me lo voy a llevar a todos lados porque es muy bueno. De verdad, no es un defensa que se sienta genérico en muchos apartados. Yo desde el inicio lo utilicé con este estilo de química de motor. No es algo que estoy haciendo desde este análisis rápido. Y les puedo decir que yo sin duda el estilo de química que recomiendo para este Sean Klyber es un motor. Si lo van a utilizar de lateral, utilicen este estilo de química. Si lo piensan utilizar como un defensa central, puede o más bien yo creo que es obligatorio utilizar un ancla o un sentinela en dado caso con este Klyber. Pero yo creo que voy a decir lo que muchos esperan. Probablemente sea el mejor lateral derecho del juego. ¿Por qué no lo puedo garantizar? Porque hay opciones que yo no he utilizado. Carlos Alberto, San Brota, son laterales muy buenos que yo no he usado. Y por lo tanto no puedo decirles si este Klyber es el mejor lateral. Lo que sí les puedo decir es que calidad-precio no tiene ni siquiera competencia. No hay quien le haga cosquillas a este Klyber. Y por eso fui tan insistente en que se hicieran al jugador. Yo honestamente si no se lo hicieron, no sé qué diablos estaban esperando gente. No porque sea una opción titularísima en cualquier equipo. Pero es un jugador que por 80 mil monedas te ofrece todo. Lo puede hacer de central, lo puede hacer bien de lateral. Incluso un MCD, MC, lo puede hacer muy bien. Es un jugador extremadamente completo. Que como dije en la parte de los clips. Si ya era muy completo antes con esta mejora de más uno. Y particularmente en estos stats físicos que tenemos un más dos en algunos apartados. Con un estilo de química de motor. Es un lateral que también ofende muy bien. Ataca muy muy bien. Ustedes vieron estos clips. Transiciones rápidas. Las podemos hacer de maravilla con este Klyber. El ritmo se nota excelente. Especialmente con ese boost de más 5 en agilidad y más 10 de balance. Es un jugador que es muy muy sólido. Honestamente si me preguntan, oye, ¿cuál es la contra de este Klyber? Pues yo diría que los links. Pero con Robben tienes ahí un link verde regalado. Con una 4-5-1 poniendo a ambos jugadores en un 10 de química. Honestamente a mí se me hace un jugador perfecto. Que la única razón por la cual no lo puse en esa categoría de élite 1. Precisamente son los links. Porque en un futuro pues habrá gente que no se haya hecho a Robben. Y que no pueda meter a este Klyber tan fácilmente con un 10 de química. En un equipo de categoría top tier. Que sea lo mejor del juego. Un equipo hablando de más de 5 o 6 millones de monedas. Pues puede llegar a ser un poco complicado meter a este Klyber en algunos escenarios. Que también hay que ser realistas. Con un Ruth Hullit o con un posible Van Dyke Totti. Vas a tener a este Klyber con un 10 de química. Y ya para poner ahí una calificación en los apartados rápidamente del ritmo. Si de por sí ya era un 10. Pues sigue siendo un 10 gente. Con ese motor se siente todavía más rápido el jugador. No hay ningún problema en ese apartado. Los stats de pase del jugador son perfectos con un estilo de química de motor. Especialmente como un lateral o un central. De hecho ahí en los clips vieron varias salidas como central. Que cruzamos casi casi medio campo. Y no lograron quitarnos el balón. Porque el jugador se sentía muy muy rápido. No hay ningún problema con los pases. En el apartado del drible es un 9 si tomamos en cuenta la altura de este jugador. Que es un jugador con una muy buena altura. Pero si nos ponemos muy exigentes. Dejémoslo en un 8 muy muy sólido con este Klyber. No hay ningún problema. Lo defensivo como lateral. A mí se me hace perfecto lo defensivo. Que no le pido nada a este jugador. Es por eso que no considero ni siquiera utilizar un estilo de química con ancla. En este Klyber. Después de haberlo utilizado por más de 30 partidos. No hay ningún problema con lateral en ese apartado. Si quieres ponerlo en estilo de química de ancla. Yo creo que es un 9 extremadamente sólido. Si les gusta Kyle Walker. O nunca lo probaron y lo quieren probar en este Klyber. Yo creo que es muy muy comparable a este Kyle Walker. No puedo decir si es mejor o al nivel. Porque Kyle Walker es un defensa que también es muy muy top en FIFA 21. Y en el apartado físico gente. A mí se me hace perfecto este Klyber. Es por eso que tampoco le pienso poner un ancla o un sentinela realmente. La única razón por la cual como central recomiendo ese estilo de química. Es porque ya tienes un 93 de ritmo que es muy muy destacado. Y pues bueno no está de más subir esos apartados físicos. Pero realmente no es necesario tocarlos. Sobre todo en esa posición de lateral gente. Que es un jugador redondito. No tiene ninguna contra que yo pueda considerar mucho en las posiciones clave de este jugador. Ya para cerrar con este análisis rápido de Sean Klyber en su versión mejorada 86. Yo creo que lo mejor que puedo decir es. Si no se hicieron a este Sean Klyber de verdad me da mucha pena. Porque se acaban de perder a probablemente el mejor SBC. O uno de los mejores SBCs que ha sacado EA Sports en FIFA 21. Y miren que estamos en enero. Que todavía falta mucho para que termine el ciclo de este juego. Pero es que lo que te ofrece el jugador por el precio. Yo creo que era un ofertón que nadie en la comunidad tuvo que haber dejado pasar. Y de verdad es un jugador que yo me lo llevaba a cualquier escenario competitivo. Por más complicado que sea. Gente si les gustó este vídeo no olviden darle like. Y sobre todo suscribirse al canal y activar esa campanita. Ya sé que el formato es muy muy diferente al que ustedes están acostumbrados. Realmente es una mejora más uno. No creo que sea tan necesario analizar al jugador a detalle. Es por eso que utilicé otro tipo de formato. No se preocupen el formato habitual. Va a seguir siendo el mismo. De hecho en caso de ser este Showdowns de más dos. Con una mejora de más dos. Que sean muy muy llamativos. La review va a seguir siendo como siempre ha sido con este Klyber. Yo creo que es solamente una manera de reafirmar lo bueno que es el jugador. Después de haberlo utilizado por más de 30 partidos. Yo sé que ni siquiera es necesario hacer este tipo de vídeos. Pero lo hago. Porque yo sé que algunos de la comunidad pueden llegar a tener la duda. De si se nota o no la mejora. Qué estilo de química puedo llegar a recomendar. Etcétera, etcétera, etcétera. Y es la única razón realmente por la cual estoy subiendo este vídeo. Que yo no iba a subir el vídeo. Pero no está de más ahí resolver ciertas dudas de la comunidad. Les recuerdo que se vienen varias reviews de los jugadores nuevos de Headliners. Del equipo 2. Así que esténse muy muy pendientes. Y también les recuerdo que hay directos todos los días. A través de Twitch a las 6 o 7 de la tarde. Hora México. Los invito a formar parte de esta comunidad. Y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales. Twitter, Instagram y Discord. Al igual que las redes sociales de Essentials Gaming. En la descripción del vídeo. Por el vídeo de hoy sería todo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.